Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Lau, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un unboxing, voy a contar un poco cómo fue mi experiencia comprando por primera vez en la tienda online de Entelequia, cómo llegó el paquete, cuánto tardó y obviamente también mostrar los mangas que compré y hacer una pequeña reseña sobre la edición. Así que si les interesa eso, sigan mirando. Ok, primero que nada quiero pedirles disculpas por abrir la caja de una manera tan estúpida. Lo estoy haciendo con una sola mano porque estoy usando el celular con la otra para grabar porque no tengo un trípode todavía, así que bueno, por eso tardo más de lo usual. No es que sea tan tarada para abrir una caja, de hecho no es difícil de abrir al menos esta caja, pero sí se ve que vino con una caja dentro de otra caja tipo mamushka. Bueno, yo hice la compra en la página de Entelequia el día lunes a la noche. Quería aprovechar este hot sale, justamente empezó el lunes el hot sale y bueno, además de aprovechar los descuentos de eso, usé un cupón Coca-Cola que para ese momento todavía los de Entelequia no se habían rescatado de que se podía usar el cupón también de descuentos. Así que hice un ahorro dentro de todo bastante bueno, de entre el 20 y el 25%. Digamos, terminé de efectuar la compra el martes porque había decidido pagar con Rappi Pago, así que por esa razón en realidad se me efectuó el pago el martes a la tarde y el paquete me llegó el viernes a la mañana. Así que bastante rápido todo. El paquete, como verán, vino bastante bien embalado. Si bien la caja de afuera tenía una pequeña abertura, la caja de adentro vino en perfectas condiciones. Lo que sí me decepcionó es que yo estaba esperando que venga con una bolsa ecológica, como vi que a muchas otras personas les vino. Pero bueno, en mi caso me cagaron. Bueno, les muestro un poquito lo que me llegó. Bueno, quise aprovechar este hot sale para comprarme los tomos que me faltaban de Panini que tenía ganas de comprar. En este caso lo que primero quise agarrar fue los tomos que me faltaban para ponerme al día de Noragami que es uno de mis shonen en publicación favoritos. Así que agarré el tomo 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Es una serie muy linda, si no la chequearon al menos miren el anime para ver si les gusta su onda. El dibujo es precioso y la historia está muy buena. No es el típico shonen y eso me gusta. Bueno, acá está el primer tomo de Claymore que si vieron mis videos de Leo Yopino saben que tenía ganas de comprarlo. Lo mismo con el primer tomo de Spy Family así que esta ya es la segunda serie que empiezo nueva en este unboxing. Y bueno, también quise ponerme al día con Atelier of Witch Hat que es un manga que me gusta mucho. Lo sigo hace bastante. El arte es espectacular. Así que me compré el tomo 2 y el 3 y también estoy al día ahora con esta serie. Para ir cerrando me compré Chobits el primer tomo de la polémica Utopía también para empezar esta serie que me gusta. ¡Cuidado! Y también me compré un par de tomos de Sakura en esta edición deluxe hermosa que me encanta. Amo Sakura, obviamente. Es parte de mi infancia. Así que aproveché y me compré el tomo 6 el tomo 7 que me vino un poquito doblado acá y también me compré el tomo 8. Como tengo los primeros dos tomos me faltarían 5 para terminar de completar la colección. Bueno, y acá les muestro un poquito cómo se ven los tomos. Para evitar redundancias no voy a mostrar los tomos que son de la misma serie. Bueno, este es el tomo de Claymore que es bastante prolija la edición. Me gustó bastante. Lo que sí un poquito decepcionó pero no sé si será que la edición son japonesas así también pero bueno, no tiene ninguna página color. Fuera de eso igual la edición es muy linda. Como no leí ninguno de estos tomos no puedo opinar sobre la traducción así que todavía no sé qué tal está eso. Pero bueno, más que nada para que vean un poquito cómo es sin dar una reseña demasiado extensa. Bueno, acá está el famoso Chovitz que dio mucho que hablar. Tiene muy lindos detalles en la casa sectorizada por todos lados. Hasta en el lomo tiene eso. Miren qué lindo. Lo que sí, por alguna razón me vino medio doblada la tapa. Ahí se puede ver bastante en el video. Y bueno, esta edición tiene un montón de páginas a color. Una banda. Y vienen en el mismo tipo de hoja que trae el resto del manga. Lo que me llamó bastante la atención. Lo que sí no me gustó que creo que esto le pasó a la mayoría es que tiene muchos kanjis adentro del manga no solo en la tapa. Que la verdad siento que al menos a mí no me gusta mucho cómo queda. Pero bueno, igual voy a seguir comprando este manga. Me gusta Chovitz y quiero apoyar a Utopia. Y bueno, acá está Spy Family que tiene una sobrecubierta hermosa toda metalizada que las fotos no le hacen justicia porque se ve preciosa en físico. Así que nada. Quería empezar también este manga del que hablé en mis videos. Así que nada. Estoy feliz de haberlo empezado. Es una serie muy divertida. Es uno de los yones del momento en Japón. Está vendiendo como loco. Creo que llegó ahora al millón de ejemplares vendidos. Bueno, acá está Atelier of Witch Hat que bueno, también tiene una sobrecubierta preciosa el arte de la manga casi impresionante. Está a otro nivel por completo. Bueno, acá pueden ver cómo se ve sin sobrecubierta. Lo que sí es un poco triste es que no haya traído páginas a color. No sé si será cuestión de la edición japonesa también o qué. El primer tomo sí trajo páginas a color. Pero bueno, ni el tomo 2 ni el tomo 3 trajeron. Pero igual no importa. Miren lo que es este arte precioso. Me encanta este manga. Es muy lindo. Por favor, chequenlo. Y bueno, acá está Sakura. Miren lo que es cómo brillas a laca dorada. Es precioso este tomo. Precioso. Vale la pena gastar lo que está. Así que estoy muy feliz de haberlo comprado. Me encanta Sakura, obviamente. Y bueno, acá está básicamente el tomo. Como pueden ver, la primera hoja es la misma que la portada. También está en color. Y a partir de ahí tenés el tomo normal sin ninguna otra página color. Acá está el tomo de Noragami. Esta es la sobrecubierta. Muy linda. Se nota que Panini aprendió de los errores que cometieron en los otros lugares donde publicaron Noragami. Y bueno, acá se ve que tiene el mismo dibujo que tiene la sobrecubierta. Lo que me gusta mucho de esta edición es que trae páginas a color en todos los tomos. Que eso es algo que, por ejemplo, yo había comprado la edición Shanky en su momento de este manga y no traía páginas a color ninguna. Así que chequeé todos los otros tomos que me compré de Noragami y todos tienen la primera página color que es una ilustración siempre muy linda. Así que eso me gusta mucho. Bueno, gente, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tal vez les haya despejado dudas sobre si comprar en Telekea o no. Y tal vez haber generado un poco de curiosidad con respecto a alguna serie que tenían planeada o no comprar. No se olviden de seguirme en mi Instagram losmangasdelagu y si les gustó el video por favor déjenle un like, un comentario y suscríbanse. Muchas gracias por ver mi video hasta el final y nos vemos la próxima semana.